Ni siquiera Mourinho, un experto en definiciones europeas, pudo acabar con el romance que tiene el Sevilla con la Europa League. Nuevamente, esta vez en penales, el Sevilla consigue ser campeón de este torneo y estará en la Champions, a pesar de estar viviendo una temporada muy complicada, la que estuvo más cerca del descenso en la Liga Española que realmente de los puestos europeos, en la que además pasó por tres entrenadores, Julien Lopetegui, Jorge Sampaoli y ahora Mendy Libar, y que finalmente está nuevamente en la Champions League tras haber conseguido su quinta edición de la Europa League. Impresionante lo que hizo el equipo español ante un José Mourinho y una Roma, que estuvieron a punto de conseguir algo que no muchos equipos han hecho y es el ganar dos campeonatos europeos consecutivos tras haber conseguido la Europa League en la temporada pasada. Se quedó a las puertas, Mourinho y la Roma, se quedaron ambos a las puertas de hacer historia al ganar este par de torneos consecutivos. Pero aquí la historia del momento es el Sevilla, el gran torneo que hicieron superando al Manchester United a la Juventus por nombrar algunos equipos que vieron en el camino a esta final y por supuesto a esta Roma de Mourinho, que es un experto en definiciones europeas pero que no pudo con el idilio que tiene el Sevilla con este torneo.